¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy 21 de febrero de 2022, pues en este momento ya son las 11 a 20 minutos de la mañana. Vamos a ver cuáles son las condiciones del tiempo que tenemos en este momento en general en el país y en particular aquí en nuestro estado de Jalisco. Como ustedes han podido darse cuenta, las temperaturas han ido un poquito hacia arriba, las mínimas ya están entre 1-2 grados por encima de lo que tuvimos la semana pasada. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con temperaturas mínimas de 13-14 grados. En otros lugares del estado un poco más frío como es la zona norte, ahí sí todavía se siente un poco de frío, pero también están subiendo las temperaturas. Y por la tarde ni se diga, ya no podemos hablar de agradablemente cálida, ya son cálidas. Ayer se registraban y el sábado también se registraban temperaturas en la zona metropolitana de 30-31 grados, 29, o sea que sube la temperatura. ¿Y a qué se debe eso? A que ya la masa de aire que nos estaba afectando y que nos está afectando todavía ha ido teniendo cambios, se ha ido modificando y ya no es tan fría como cuando llegó el avance de esa masa de aire la semana pasada del Ártico, atravesó Estados Unidos. Ahora permanece sobre nosotros, pero ya cambiando las características. Y no se esperan frente fríos por el momento en el Golfo de México por varios días. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo esta condición de temperaturas ya más cálidas. Eso no quiere decir que ya podamos soltar el abrigo. Todavía se siente un poco de frío en la noche, en el amanecer, pero ya a medida que pasen los días será menos y esporádicamente con menos frecuencia llegarán frente frío al Golfo de México y cambiarán las condiciones a un poco más de frío. Pero por el momento esa es la situación que tenemos. Vamos a presentarle que es lo que estamos viendo en imagen del satélite. Como podemos ver, esto es la masa de aire que yo les digo cubre todo el territorio nacional, el Caribe, el Golfo de México. Una masa de aire seco que se ha ido transformando, que ha hecho que las temperaturas ya sean cada vez más altas y sistemas frontales que se deslizan por el centro sur de Estados Unidos, pero que no llegan a alcanzar el Golfo de México. Como podemos ver también, la entrada de humedad del Pacífico es muy leve, muy poca. La nubosidad es muy poca. Crece la nubosidad en la tarde por el calentamiento. Ahora sí, por el calentamiento de la tarde y eso puede dar alguna chubasquería en algunos lugares, sobre todo las zonas más altas. Está lloviendo algo acá en el estado grande, en Chihuahua, pegado a la frontera por entrada de humedad. Aquí la podemos ver cómo llega a toda esa región, pero ya son cosas menores. No es extraordinario. Y así va a continuar en lo que se refiere a los próximos días aquí en nuestra zona. Así que ya saben, prepárense para un poco más de calorcito por la tarde y algo de frío ya cuando el sol se pone, la noche, el amanecer, la temperatura baja un poco, pero no extraordinariamente. Vamos a ver, vamos a ver rápidamente algunos amigos que pudieran estar ya conectados aquí en la página de Facebook. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Tenemos a León Villa. Gracias, León. Gracias y también que Dios te bendiga. Vamos a ver cuándo tengo chance de ir. Por el momento hay que trabajar aquí en Televisi. Está muy difícil. Jorge Chávez Castro. Saludo desde Autrán, en Autrán, que también ya las temperaturas van a empezar a ascender. En general, eso es lo que tenemos. Ya saben, nos vemos de dos a 3.30 de la tarde en Televisa Canal 4, en mi canal de YouTube. También suscríbanse al canal de YouTube, mi página web www.agromet.com.mx. En general, en todas las redes sociales. Aquí tenemos ya por último Belén Casas. Saludos, Belén. Y también saludos a Margarita Bautista. También que tenga un excelente día. Es lo que tenemos por el momento. Que la pasen bien en este inicio de semana.